Hay una enorme diferencia entre la manera en que se juzga en Estados Unidos y aquí, porque los dos sistemas son muy diferentes. Por ejemplo, algo que le sorprende al pueblo hondureño, en una gran mayoría, y sé que a los abogados con mucha más razón, como alguien con un simple esbozo o una expresión que repite lo que alguien mal le dijo y que es una persona que ha asesinado a decenas de otras personas. Vale más su criterio que el criterio de lo que aquí en Honduras podría ser una prueba válida. O sea, los dos sistemas tienen formas diferentes de evaluar las pruebas. Y el tratado habla de pruebas fehacientes, pruebas contundentes. Y eso no ha venido en esta solicitud. En ese sentido es sorprendente. No quisiera que nadie viva lo que mi familia y yo estamos viviendo. A nadie se lo desea. Yo estoy convencido de que la voluntad de Dios, nuestro Padre, es la última palabra. Y nosotros, como hijos de Él, tenemos que respetar eso. Él tiene sus medios, Él tiene sus caminos. Y estaremos siempre ahí, defendiendo lo que creemos que es justo y es correcto. Honduras puede ser un país pequeño, con muchas dificultades, pero siempre tenemos que apostarle a la dignidad.